En 1853, el mariscal Francisco Solano López Conoce en Europa a Elisa Alicia Lynch Casada y separada de un médico militar francés Llamado Javier de Cater Frege El amor fue inmediato ante los ojos del mariscal Alicia decide viajar al Paraguay, uniéndose a él Sus vidas se transformaron en una novela de aventuras Las controversias de la historia Colocaron a Madame Lynch en el podio del rechazo y el repudio En su condición de extranjera y divorciada Sin comprender que fuera ella Quien generaría la amalgama cultural Y la epopeya histórica más importante de todos los tiempos Cater Frege llega a Omaitá a recuperar el amor de Elisa Ya no hay retorno Madame Lynch pasea con su amado Francisco Sobre un corcel blanco llamado Mandillú En un campo de sueños y mil pavos reales Omaitá, polca real a Madame Lynch La princesa de la selva 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 ¡Gracias! 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 Humaitá, la polca real a Madame Lynch La princesa de la selva Valendo oficial de la fiesta nacional del Chamamé Asistentes Agustina Yesa, Rodrigo Femignani Colaborador Gustavo Vázquez, logística Marta Vidoni, dirección general y coreografía Vestuario y Utilería, Zulma Rodríguez Vinta Chá, Cecilia Salazar, Gustavo Soto Gracias al equipo de Sanidad y Ginesiología De la Universidad Nacional del Noreste Aquí están presentando Humaitá, polca real Bajo la dirección general y coreografía Del maestro Luis Marinoni De esta manera la fiesta nacional del Chamamé Se viste de fiesta, se viste de gala, se viste de danza Se viste de identidad A través de estos movimientos mágicos No sería posible sin él, el maestro Luis Marinoni Y su gran, gran, gran equipo de colaboradores Hoy estrenando esta obra aquí en la fiesta El Valendo Oficial